La hora del enfrentamiento entre las Chivas y la Atlas se acerca y desde su trinchera ambas escuadras aseguran que obtendrán la victoria en el clásico tapatío. En el rebaño toman la rivalidad con calma, no les alarma que solo han podido vencer a los zorros en dos de las últimas diez ocasiones, aseveran que las estadísticas no juegan y prometen brindar lo mejor de sí para poder conseguir los tres puntos. Lo que le puedo decir a la gente es que va a ser un Chivas agresivo, un Chivas que va a tratar de salir a ganar porque necesitamos esos tres puntos. Nuestra idea fundamental, nuestro objetivo principal es tratar de estar dentro de una liguilla y este es un paso importante, va a ser un partido muy importante para poder reflejar lo que venimos trabajando y para poder pegarnos a la parte de arriba de la tabla. Del otro lado aseguran que la seguidilla de partidos sin perder motiva a sus jugadores. Los rojinegros no conocen la derrota desde hace tres fechas y, conscientes de que también se juegan la permanencia en la primera división, aseguran tener una ventaja sobre el archirrival. Dado lo que nos estamos jugando, me parece que hoy por hoy el equipo está cada día un poquito mejor y eso nos hace ilusionarlos y pensar en que cada partido es una posibilidad nueva para mejorar y un partido como este es por supuesto que los muchachos saben que lo más importante es darle a nuestra gente, repito, qué mejor posibilidad de volver a ganar en casa que contra el Guadalajara. Eso de que se marquen favoritos no afecta al campamento Chiva, lo dice un Jorge Enrique respetuoso de las declaraciones de los zorros, quien dice que en un clásico poco importa el pasado. Donde sí no respetamos a nadie es ahí adentro, ahí adentro se juega con todo, se juega a muerte y bueno ya hablaremos terminando el partido. Todo se deja a un lado durante esos 90 minutos, no podemos poner ahorita una balanza, estando en la cancha ese juego se juega diferente y siempre vas a intentar ganar, vayas bien o mal en la tabla. Es la batalla de declaraciones en Jalisco, aquella que desatará una guerra el fin de semana cuando ambos se vean las caras en el campo de juego. Habrá que ver si por la irregularidad de ambos planteles no es esto lo más espectacular de ese enfrentamiento.